y bueno vamos con este tema en 3, 2, 1 el cuarto por recoger una vida por enderezar si no se si come o desayunar cuanto tiempo llevo así y mi positividad bucle sucio que me envuelve luego vuelvo a levitar hábitos que me limitan crean conflicto más pensar va a sufrir culpabilidad, frustración que será de mi tengo que pagar factura y no tengo ni un duro de vuelta a la pintura con resentimiento puro eso es lo que me busque no los cabrio con Yastel que son 150 pavos más a pagar este mes mucho me aguanto a mi novia aunque a veces se le fue yo se que quiere ayudarme pero pa con poco tacto deja que me queje me enoja intentarlo dentro de mis ojos hay rejas pensando en 3 mil paradojas en mi cuarto elijo el sendero en el fondo lo valgo también se que dentro de mi una parte está hambrienta con ganas de cambio me miro al espejo me impacto no vea como pasan los años me empeño en un sueño me engaño buscar refugio en el silencio no es la mejor opción si quiero luchar y estar en paz conmigo mismo por causa de la impaciencia surge un sujeto depresivo objeto de destino no se perdona si no muestra al mundo lo que hace transformando el paisaje que observa su burbuja y describirlo la magia de una bruja en el lenguaje de los vivos única pócima que alcanza el infinito amigo está loquísimo ese tipo tremenda lírica no es tan conocido pero tremenda lírica con un flow muy muy bueno pa amigo muy 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 bueno este tema en serio me encantó gente me encantó me encantó muy bueno wow wow me quedé con el tema de verdad me hubiese gustado que durara más pero bueno gente no sé me encantó